Bienvenido a Textura e Iluminación Vección. Hola, soy Manny, Manny Salguero. Y vengo esta vez hacia ti con una nueva invitación a una revisión de un curso de textura e iluminación. El curso se basa en texturizar a Garo. Garo es de este amigo de aquí y en tus manos está darle una nueva historia a Garo. ¿Por qué va a tener ciertos detalles? ¿Por qué va a tener ciertas manchas? Ahora, esta es la versión. Vamos a ver el curso que está basado en las bases de toda la textura. Vemos PBR, Substance Painter, si hablamos de programas. Vemos Alchemist, vemos principios de la iluminación, principios de la textura. Y al final renderizamos con Marmoset Toolback. Estas nuevas clases que vamos a añadir van a ser principalmente orientadas a la iluminación. Vamos a ver tips fotográficos. Te llevas un montón de añadidos de nuevas cosas. Así que estás totalmente invitado a esta nueva experiencia expandida. Tenemos un montón de espacio para aprender, para equivocarnos, para hacer preguntas. Pero sobre todo para crecer. Y justamente esa parte es mi rol. Quiero ayudarte a que crezcas y sacas la mejor versión de tus proyectos. Bienvenido a esta experiencia para que tus texturas cuenten las más grandes historias. ¡Ahí nos vemos!